Aquí tenemos los requerimientos mínimos y recomendados de los hardware que debe tener nuestro equipo para poder instalar Windows Server 2012 R2. Aquí mis compañeros les explicarán cuál es el mínimo y el recomendado. Bueno, empezamos con el mínimo. Primero, el mínimo, para el mínimo tenemos que tener un sistema operativo a instalar, que es el Windows Server 2012, y un procesador a 64 bits, y también una memoria RAM de mínimo 512 MB, un espacio en disco duro 32 GB, una tarjeta gráfica, bueno, que sería como mínimo monitor SVG, con resolución 800 x 600 o más, un periférico mínimo sería como una unidad de DVD, un teclado y mouse de Microsoft, acceso a Internet, y ya. Y para seguir como recomendado, para un sistema operativo de Windows Server 2012 necesitamos como procesador a 3.1 GHz, una memoria de 4 TB, un espacio en disco duro sin límite, una tarjeta gráfica de pantalla Super VGA, de 1024 x 7068 o de mayor resolución, y como periférico, un adapter de Gigabat Ethernet, 10, 100, 1000, base 3.1 GHz, una de DVD, si necesita instalar el sistema operativo por medio de DVD, acceso a Internet, pueden aplicarse las tarifas correspondientes. Bueno, en este caso sería todo sobre los requerimientos para poder instalar Windows Server 2012. Hasta luego.